bienvenidos sean mis queridísimos a un nuevo vídeo para este canal en este vídeo le traigo lo que es una cámara cortan como ven ahí por color smart cámara wifi que se conecta wifi puede charla desde tu celular y controlarla por ahí sin mucho que hablar comencemos por acá vemos la primera parte ahora que vamos a agotar un poquito la caja que dice su nombre a cabo de mover lo que hace conectar al teléfono acá tenemos alguna de las cosas que puede realizar esta cámara que la detención de movimiento y un plan rojo en la noche se pueden poner tanto adentro como fuera señores pulgó la visión en la noche dice ahí al alma el control que usen que acá a tirar el micrófono o sea que tú puedes hablar desde tu celular y la cámara va a reproducir el sonido hd en hd wifi conexión local store o sea memoria se puede poner memoria micro sd vamos a voltear por aquí a ver qué dice acá nos da una cuanta especificaciones en las antenas las conexiones para que son estas cosas que están acá el micrófono que está por ahí el lente principal infra esas son lámparas fotos sencillas esto tiene una foto aquí el espectáculo el explique está aquí detrás en lo que para la memoria sd acá te dice dónde la voy a utilizar tanto afuera como adentro y que tiene aprobación ip ip 66 pueden ver acá que dice que tiene ip 66 agua en probar la prueba de agua remoto vive es más auto detección o sea detección remota alta resolución un color como ya le dije anterior por aquí también vemos otra imagen donde se está controlando la cámara por el teléfono por las camas imágenes donde dice pc iphone o sea puede instalar la aplicación en la pc en la iphone donde dice miren aquí lo que es el código de escaneo para la aplicación o creo que se llama así como dice aquí para poder configurar la cámara vamos a darle vamos a sacarla para ver lo que viene adentro aquí está aquí está vamos a ver lo primero que veo por acá vamos a ver lo que son los manuales con la guía de instalación ahí mismo era la guía de instalación acá tenemos lo que es como una fuente o controlador donde va a conectar la cámara aquí tenemos lo que es la cámara y con su respectivo conexiones esto para mí que si tú la quieres conectar o sea directa con el internet directo el internet por internet acá es para sacar la imagen déjame ver qué más por acá como vieron ya el sticker para que tú hable a través de la cámara vamos a ponerlo por ahí por aquí vemos aquí tenemos sensores sensores para encender para hacerlo en flash y acá la cámara principal que se ve bastante bien por acá tenemos lo que son micrófono como decía aquí los tornillos ya lo que agarra es la base donde agarra bueno se ve no se ve tan mal esta cámara mi gente y una cámara 360 o sea que puede girar mira puede dar la vuelta así y puede también mirar para abajo mira se puede voltear se puede voltear la cámara bueno entonces de una cámara full full mi gente la pueden poner en una pared así arriba en un techo la dobla y acá la voltea y mira hacia abajo acá tenemos lo que es micro sd acá tenemos los revueltos de micro sd veo un botón que tiene acá también el botón debe ser no sé si para restablecerla o algo así entonces lo sabremos después qué más hay aquí nada y lo que está lo que son los tornillos y la demás cosa bueno mi gente ya vieron cómo viene la camarita si les interesa comprar una de estas nosotros les podemos servir ayudar para que la puedan comprar porque nosotros la conseguimos suscríbanse a nuestro canal bendiciones muchas gracias por el video den un like compártanlo y hasta un próximo video mi gente